Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Hoy vamos a hacer este cuaderno que ya habéis visto en el vídeo anterior y lo vamos a completar con pegatinas. Quedaros a verlo. En este cuaderno tenemos que elegir a la familia que vamos a querer. Por ejemplo, Cayetana, tú eliges a alguien. Ahí está. Muy bien. Cayetana ha elegido a esta chica. Entonces cogemos la pegatina con cuidadito. Cayetana ha elegido a esta y vamos a rellenar esta casita tan chula que nos gustó tanto. Es una chica que está peinándose, está esperando. Por ejemplo, podríamos ponerla aquí, que está esperando a que venga a recogerle a sus amigas para irse al cine y los hermanitos están bañándose. Muy bien Cayetana, ahora le toca elegir a Bianca. Bianca, ¿qué quieres elegir? Cosas de casa. Vale, pues elige algo de aquí. Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué quieres elegir? El sofá. El sofá este. Muy bien. Pues aquí tenemos a la mamá de todos, que está tombadita en el sofá con el ordenador y seguro, seguro que está viendo nuestros vídeos. Y ahora vamos aquí y, por ejemplo, la vamos a poner aquí. Aquí ponemos a la mamá. Mira, y está conjunto con el color azul como la casa. La ponemos aquí, ya que como hay una ventana abierta, puede vigilar a los niños. Muy bien, Bianca, muy bien pensado. Ahora le toca a Valeria. Valeria, algo más para rellenar la casa, ¿vale? Vale, mami. A ver, ¿qué puedo elegir? No sé, lo que tú quieras. Quiero esa ducha. ¿La ducha esta? Sí. A ver, pues cogemos esta ducha. Mirad qué ducha más chula. Además tiene purpurina. No sé a vosotras, pero a mí la purpurina me encanta. Y a todas ellas, mis bebés, también. La ducha, la ducha, pues tendrá que ir por aquí. ¿Qué tal si la ponemos aquí? Aquí. Aquí tenemos una ducha. Es una casa pequeñita de vacaciones. Porque aquí sigue. Es la misma casa, pero este es el patio. Es una casa que está al lado de la piscinita. Pues ahora me toca a mí elegir. Y yo voy a elegir... Como hay que completar el baño, podríamos poner... Pues a ver... Un espejo. Podríamos poner este espejo. Vamos a poner este espejito. Para que se puedan ver y peinarse bien y todo. Y más o menos lo vamos a poner aquí. A ver si luego... Así. Y así pues iríamos completándolo. Podemos elegir más cosas. Por ejemplo... Pues no sé. Tenemos que ir poco a poco rellenándolo. A ver... A ver... Podríamos coger una mesa para el comedor. O... Una mesita. A ver si encuentro alguna mesa. Mirad, esta mesa. Vamos a coger esta mesa. Epa. Y la vamos a pegar... Aquí. Para que se puedan sentar. Si están cansados. O a comer. O algo así. Pegamos la mesa ahí. Y ya está. Y así vamos a ir completándolo. Ya os enseñaré cuando esté más lleno. Y he seleccionado... Estas pegatinas. Y las vamos a pegar. Por ejemplo... El reloj. Lo vamos a pegar aquí. Para que sepamos siempre la hora que es. Vamos a pegar alguna silla por aquí. Para sentarnos cuando vengamos de la piscina. Vamos a pegar este lavabo. Para poder hacer nuestras necesidades. Y vamos a pegar esto. Que es para lavarnos las manos. Y todo esto. Para vernos bien en el espejo. Y todo. Y pues nada. Así quedaría nuestra casita. Que solo de verano. Solo es para venir a bañarnos. Y en el próximo vídeo. Si queréis que decoren las demás casas. Decidme en los comentarios. Un beso muy fuerte. Nos vemos en los siguientes vídeos. Por favor. Por dar like y compartir. Adiós. Un besito.